Estás escuchando Castillón Confidencial. Radio 4G Benidorm. Un abrazo a los amigos de Benidorm a las 11 de la mañana cada día y a las 8. Y Radio Montaña Leonesa, entre otros. Gracias a los digitales que repiten este espacio que son cada vez más. Esto es un espacio de información confidencial con el único compromiso que desde ahora y antes de una hora estén ustedes mejor informados. Tengan información que habitualmente no se da en los medios. Y vigilamos que todo lo que aquí se ofrezca sea información veraz. No queremos bulos de ninguna parte ni con ningún color. Hay mucho que contar porque hoy la actualidad viene muy caliente. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hay algo que quiero preguntar para empezar. Mire, hace un día, hace 24 horas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estuvo en Praga, en una reunión en Praga. Bien. Esta ministra se pasa el día diciéndonos cómo debemos actuar para evitar la contaminación, hablando del cambio climático, evitando lo que llaman la huella de carbono. Nos ha forzado la máquina hasta límites insospechados. Cuando ha subido el gas o la electricidad, no ha reaccionado para bajarla y no ha conseguido lo que ella pretendía. De hecho, es una de las que están en la lista negra de Pedro Sánchez para que deje de ser ministra en breve. Pues le voy a dar un motivo más al presidente del gobierno. Estuvo en Praga en esa reunión y a la hora de volver de Praga pidió que se le enviara el Falcon a Praga. Sí, sí, pero el Falcon vacío. Vacío para ir a buscarla. No podía coger la ministra Rivera un vuelo comercial como todo el mundo, como hace la reina Doña Sofía, que no coge nunca el Falcon. Va en vuelos comerciales y a menudo low cost. Pues no. Teresa Rivera pidió que le mandaran el Falcon. Vacío y recogió a la ministra de Transición Ecológica y volvió a España. ¿Se ríen de nosotros? ¿Es eso? Seguro que al llegar hizo declaraciones de la huella de carbono, del cambio climático, de la Agenda 2030. Es tener una doble moral. Miren, como la que tiene Marlaska con la Guardia Civil. Me van a permitir. La Guardia Civil está harta de pedir no aumento de sueldo ya, no, no, no. Uniformes para invierno. Llevan dos años esperando que les lleguen los trajes de agua, las prendas de abrigo y no hay forma. Es más, hasta la Guardia Civil motorizada, la DGT, que ven en autopistas, le faltan cascos, lo que oyen, cascos. La última respuesta de Marlaska ante la falta de cascos es, cojan ustedes el coche, porque no hay para cascos. Para otra cosa sí, pero para cascos no hay. Están en tan al límite que han creado un grupo de Telegram, más de 300 Guardias Civiles en activo. Nos informa la Asociación Unificada de la Guardia Civil para intercambiar prendas. Lo que oyen, uniformes de invierno, ante la falta de equipamiento. De manera que en ese grupo de Telegram, con la única condición de que sea un trueque y no sea un intercambio económico, al que le falta una chaqueta de invierno se la cambia por otro si es de la misma talla, el que tiene unas botas de agua se las cambia por otro si le sirven. Miren, que nuestra Guardia Civil vaya bien equipada en invierno o cuando llegan las lluvias no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Y Marlaska le hace oídos sordos. No ahora, hace dos años. Estamos en un país en el que algunos atan los perros con longanizas, como se decía antes, y otros tienen que ir a ropa prestada para servir a España. Estás escuchando Castillón Confidencial. Castillón Confidencial. ¿Quién cobra en este país el ingreso mínimo vital? ¿Hasta qué punto hay inspecciones para averiguar si el que lo cobra realmente no tiene dinero en cuentas o propiedades a su nombre? Les aseguro que hay un porcentaje, y no es bajo, de gente que cobra esos 400, 500 euros y no deberían. Acaban de pillar a uno, y ruso. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Leemos una noticia curiosa y una noticia que nos tiene que hacer reflexionar sobre el sistema de ayudas que tenemos en España. Un juzgado ha estimado que, y ha alertado a la seguridad social, de un fraude en el cobro de un ingreso mínimo vital por parte de un ruso que tiene suficientes medios económicos. Es increíble, fíjate los datos. El juzgado estima que este ciudadano ruso, que se encuentra en España, cobrando 460,93 euros mensuales, ni más ni menos que desde el 1 de junio del 2020, que vino a España y pidió esta ayuda mínima vital. Pues bien, este ciudadano ha acreditado, este juzgado, que posee 65.070 euros en metálico. Y además, cuentas en Rusia por valor de 33.000 euros, aparte de una vivienda en Rusia. En definitiva, ¿qué está pasando en España? Porque no es la primera vez que esto ocurre. ¿Cómo controlamos este sistema de ingreso mínimo vital? ¿Cómo se controla a través de la seguridad social? ¿Cuántos fraudes como este tienen que existir? No podemos dar dinero gratuitamente, no podemos dar dinero alegremente. Tiene que haber un sistema de control muchísimo más efectivo que el que existe, porque esto solo es la punta del iceberg. Y es curioso, es duro ver a ciudadanos españoles y no españoles que necesitan ese ingreso mínimo vital y lo están recibiendo estos caraduras, estos delincuentes, sin un sistema efectivo de control por parte de la seguridad social que concede estos ingresos mínimos vitales. Cuatrocientos y pico euros, alguien que tiene 100.000 en cuentas entre Rusia y España. De locos, señores. Estos son los fraudes que acabamos pagando todos si no se inspeccionan bien. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox. Y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa. Bueno, son un grupito pequeño, pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe. Gracias a Junaju, a Cristina Esteve Martínez, Francisco Javier Luna, María del Valle, José Gracia, Vicente Castillo, Chony Valle, Ana María, Javier León, Paquito Vicente, Virginia. Gracias a todos porque gracias a vuestras donaciones cada mes a partir de 10 euros 9,99 lo que queráis. Tenéis contenido exclusivo. Cada jueves una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans. Si quiere sumarse, solo tiene que ir a iVoox, al espacio de Castillón Confidencial y sumarse. Gracias porque hacéis posible que esto continúe. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi o con tu mascota o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de PideTaxi y te mandarán un taxi especial para ti. PideTaxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Les mostramos esta imagen que nos pareció indignante. Un hombre negro con una bandera española colgada de los hombros, viéndose acosado por cuatro, cinco, seis jóvenes en el centro de Pamplona. Venía de la fiesta de la hispanidad y le vieron rodeado. Y lo que es peor, mucha gente mirando, mucha gente grabando, diciéndoles a los cinco o seis agresores, qué valientes sois, seis contra uno, pero ninguno salió a defender a ese hombre de raza negra que con la bandera española esquivaba los puñetazos como podía. Que cuál fue su provocación, llevar la bandera, ninguna más, llevar la bandera en Pamplona. Querido Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ver, esa imagen te indignó a ti, vi cómo colgabas en redes tu indignación. Sí. ¿Qué está pasando? No, pues es que, a ver, una persona que va con una bandera de España en España, el día que se celebra el Día de España, pues es que al final es un provocador, ¿sabes? Es increíble. Es que esto es el colmo, ¿no? Es lo mismo que decíamos con el catalán que no para hablar español en España, pues esto es igual. O sea, tú te puedes pasear con la bandera de España en España porque estás provocando. Pues es una indignidad y nada, un bochornoso la escena, ¿no? Porque además este es un cubano que, un cubano nacido en Navarra, de estos que desde luego saben mucho de lo que es un régimen comunista y al final, como lleva la bandera de España, bueno, pues me deja que cada uno haga lo que le dé la gana, pues no, pues sí que llama la atención en el vídeo que se preocupan de que no se graben las escenas, ¿no? Se ve que están muy preocupados porque evidentemente es una barbaridad lo que están haciendo con él. ¿Y por qué no le ayudo a nadie? Bueno, yo lo de ayudar, a ver, eso cada uno... Hay miedo. Cuando está ahí, pero sí que te voy a decir una cosa que, o sea, no en este caso concreto, en general, muchas veces hay ya mucho miedo a meterse, pero no por nada, sino que al final ha habido quien en otro tipo de peleas, no estoy hablando en este caso de esta agresión, que se ha metido por medio y al final han tenido problemas. O sea, mucha gente sí que se ha trasladado ya en general, en todos los ámbitos, esa idea de que lo puedes llamar a la policía, pero mucho cuidado porque al final hay quien ha acabado juzgado por defender a otros. O sea, es un tema que yo creo que ha calado mucho en la sociedad. Otra cosa es que, bueno, que intentes intermediar o llamar a la policía, ¿no? Yo creo que es lo más... O sea, yo lo de ayudar... Eso lo hicieron, eso lo hicieron, pero yo lo entiendo, ¿eh? Porque además hay uno de los agresores que está todo el rato intentando golpearle en posición de boxeo con ganas de bronca, que es un energúmeno, ¿no? Porque el que mantiene la calma ahí es el chico cubano, en todo momento mantiene la calma. Sí, sí. Pero la escena de ver a tanta gente mirando y nadie ayudándole me desespera. Sí, no, no, eso es así, pero quiero decir, no pretendo ni sacarlo porque no sé quiénes eran, pero sí que yo eso sé que gente que ha participado o ha estado en cosas y tal... Y ha acabado imputada a ella, ¿no? Ha acabado con problemas él. Oye, ¿ha crecido este número de violentos, no sé si pro-etarras, pro-matasunos o no? A ver, yo, crecer en sí, más que crecer, sí que están más envalentonados, ¿no? Llevaban tiempo, pues, más parados, por decirlo así. El otro día en la Universidad Pública, pues, quemaron una bandera a España, eran 10. Y en la Universidad Pública estudiaban, no sé, te digo, ah, ojo, pues, 9.000, ¿no? Pero sí que, pues, hicieron eso. Jugó la selección española femenino en Pamplona con un éxito de entrada tremendo, ¿no? Porque ha sido abatido récord de entrada de gente que acudió al partido, pero se mago, pues, pintaron el estadio, ¿no? Poniendo puta España, no sé qué. O sea, en ese sentido, sí que hay más pintadas, están más crecidos, porque al final, pues, se sienten bastante impunes, ¿no? Impunes porque, bueno, porque son socios del gobierno, o sea, es que tampoco, por lo tanto, se sienten protegidos. La escena de ver a jóvenes golpeando a un señor negro por llevar la bandera española, si esto, en lugar de la bandera española, lleva la republicana fiscalía, hubiese abierto investigación por delito de odio? Bueno, es que, a ver, la rara de medir esa ya, yo creo que, por desgracia, ya lo tenemos todos asumido, ¿no? Verdad. Aquí, las agresiones y cualquier cosa, depende de quién sea el agresor y quién sea el agredido, o por qué te agreden, ¿no? En este caso, bueno, por ya no andar a España, oye, pues, mira, no ha venido a provocar, ¿no? Es lo que hay que oír. No ha venido a provocar. Claro, es que... Tú lo has dicho, ¿eh? El problema es que nos hemos acostumbrado a eso, que ya todo el mundo es consciente de que cualquier cosa hecha en un lado o en otro, pues unos tiene derecho, pero lo hemos visto con las pitadas a Sánchez, ¿no? Se puede pitar a Rajoy, pero a Sánchez no se lo puede pitar porque entonces eres un fascista, es que es con todo. Es tremendo. Bueno, ¿saben qué Carlos García Danero cuando sube al estrado en el Congreso se crece? Me quedo con esta de las últimas apariciones públicas de Danero. Porque ustedes, hombre, que vayan de víctima a saber que ustedes cometen todas las ilegalidades que les da la gana, luego le llaman a Sánchez y le dicen o nos levantas el tema o te dejas de ser presidente. ¿Y qué hace? Indultarles. Por lo tanto, no se quejen tanto. Nos tendremos que quejar los demás que nos están arrollando los derechos, que están pasando por encima del derecho a los conjuntos de los ciudadanos cuando están indultándoles a ustedes por hacer lo que les da la gana. Si se cumplen las leyes que a usted les interesa, entonces es democracia. Pero si esas leyes hacen que ustedes sean juzgados y encarcelados, entonces eso ya no es democrático. Entonces usted nos va a decir que es democrático o no. Eso tiene un nombre, ¿eh? Cuando alguien pretende imponer a todos los demás lo que él piensa sin pasar por unas urnas y sin cumplir con la ley, eso se llama de otra forma, se llama dictadura. ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer en Cataluña y les gustaría hacer en el resto de España? Decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer. Bueno, la cara de Rufián estaba metido bajo el escaño. ¿Hablaste con él después o antes? ¿Te comentó algo posteriormente a este repaso que le hiciste? No, la verdad es que no, que no coincidimos luego. ¿Por qué no te miro a los ojos mientras hablabas? Yo creo que ellos son muy conscientes de la situación de fortaleza que tienen porque tienen a Sánchez a su merced, ¿no? Y son fundamentales para... Es que ese es el problema para mí, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? El problema de la legislatura, que es que Sánchez está absolutamente vendido tanto a ellos como a Bildu, ¿no? Y entonces en Bildu suelen decir, es que nunca pensábamos que esto iba a ser tan fácil. ¿Esto te lo han dicho Bildu? Eso, pero te lo dicen en cualquier momento, claro. Nunca pensábamos que esto iba a ser tan fácil. Claro, pero a ver, que Otegi lo dijo, vamos a mantener a Sánchez, porque a ver, como Sánchez tiene que decir, hay gente de Bildu que dice, pero vamos a dejar ya de apoyar a este y tal. Y entonces Otegi, que eso es público, lo dijo, ¿no? Pero tenemos que aprovechar que el presidente como este no vamos a tener otro. Claro, pero... Y a Esquerra le pasa lo mismo. Esquerra le dice, oiga, que más vale que nos haga caso a nosotros que si no vendrán los otros, tal. Pero si es un continuo, o sea, yo... El que no lo quiere oír es porque no lo quiere oír, pero... Bajo la amenaza de que llega Feijo con Vox, hay que mantener al soldado Sánchez como sea, aunque haga las barbaridades que haga, porque no... Saben que no tendrán otra oportunidad como esta. Y porque están sacando, es que están sacando cosas. Bueno, a ver, lo último acercamiento de presos, ya no sé si queda alguno por acercar. La última hora, 11 presos más acercados. Uno de ellos... Claro, pero es que el acercamiento lo que está llevando es que es posible que estas... Ya hay alguno por ahí de estos más sanguinarios, ¿no? Pero lo que... No es descartable que en Navidad esté en su casa chapote. O sea, pero no es una cosa descartable. Es que lo más fácil es que esté. O sea, porque el acercamiento, la consecuencia siguiente, después de pasar la competencia de las cárceles, aparte de cómo están en la cárcel, etc., es que se vayan a dormir a casa. Y por lo tanto, se estén paseando. Yo, cuando se habló de las competencias hace año y pico, lo dije en el Congreso, le dije esto, mire, este interpelé a Marlaska y ya sé, en aquel momento le dije, eso va a suponer que dentro de año y medio todos estos estén paseando por el País Vasco con total tranquilidad por los sitios donde asesinaron a personas por pensar diferente o por defender las libertades de todos los españoles. Y eso está ocurriendo. Qué pena, por favor, qué pena tan grande que no hagan caso. Les decía que hay 11 presos que acaban de acercar. Uno de ellos, Andoni Otegi. Andoni Otegi hace 20 años asesinó a Silvia, que solo tenía 6. ¿Se acuerdan del asesinato en el cuartel de Santa Pola, no? De la niña de 6 años. Bueno, pues acercado y eso significa en nada paseando por su casa. La sociedad vasca está aguantando mucho porque están acercando a asesinos cerca de las víctimas. Y también en Navarra, donde tú vives. Sí, sí. Bueno, lo que al final ellos lo que sacan es que las, bueno, que en la Comunidad Autónoma Vasca, pues que la mayoría que forman BILDU, más el PNV, etcétera, pues es una amplia mayoría y que por lo tanto esto está, bueno, pues poco más o menos que entra dentro de lo que quiere la gente, ¿no? Y la presidenta de Navarra hace unas declaraciones, quizá hace poco, pues también dijo que los acuerdos con BILDU eran ampliamente en la sociedad navarra, pues que respaldados, ¿no? Y por lo tanto con eso juegan, ¿no? Ellos juegan con la idea de que los que pensamos que desde luego esto es un insulto a la historia, ¿no? Al conjunto de los ciudadanos que han perdido su vida y a todos los que vivimos como vivimos aquellos años, que fuimos miles, bueno, pues al final que aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque es lo que te decía antes, es que ellos tienen la sensación de que les ha salido muy fácil y muy gratis el ser blanqueados y acabar en las calles en libertad, ¿no? Que al final, bueno, pues tampoco tienen una fiesta para celebrarlo, o sea, es que... Claro, y les ha salido muy fácil, mucho más fácil de lo que podían esperar, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Lo que estamos contando es tremendo, pero real. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Saben que hay un buzón de voz donde pueden dejar mensajes. Este es el teléfono. Deja tu audio en nuestro WhatsApp. 649 532 435. Apunta. 649 532 435. Tenemos el mensaje de Sandra. Escuche, porque la polémica sobre la lista de espera en la sanidad, ¿verdad? La sacó Sánchez en el Congreso. Tú estabas ahí, adanero, y acusó a la Comunidad de Madrid de dos años para una operación. Bien. Pues escuchen lo que pasa en Baleares, donde gobierna Francina Armengón. Lo cuenta esta mujer y pide ayuda. Sandra, adelante. Hola, Albert. Quisiera denunciar el caso de mi tío, que vive en Palma, en Mallorca. Tiene 65 años. Es un hombre deportista, muy buen estado de salud, pero viene sufriendo con el tema de la próstata. Hace más de dos años que está esperando la operación. Es más, hace seis meses le hicieron el preoperatorio y no tiene noticias. Yo creo que la seguridad social está evitando meterse en costes y está dejando que la gente se muera. Él tiene ya un grado 5.5, que supuestamente puede ya ser cancerígeno. Han dejado pasar de ser un tumor normal a que ya sea un tumor peligroso. Es un hombre que está en la plenitud de su vida, porque está súper bien si no fuera por este caso. Está sufriendo lo indecible, orinando cada minuto sin poder y es como si sufriera un cólico renal cada vez que va al baño. Bueno, me gustaría que me des una mano y que lo denuncies en la radio. A ver si podemos hacer un poco de fuerza para ayudar a mi tío. Muchas gracias, Albert. Diputado, ¿qué podemos hacer además de divulgarlo? Porque se está mintiendo desde el estrado del Congreso, ¿no? Hombre, es evidente, pero es que esto es Baleares era, ¿no? Baleares, sí. Claro, en Baleares hay que decir que muchos médicos se han ido por el tema del idioma. Sí, es verdad. O sea, y luego, por un lado, se han disparado los precios, etcétera, de alquiler, y encima les has puesto el idioma, por lo cual la gente se va a otro sitio y tiene un problema de médicos tremendo. Y desde luego, Sánchez ayer mintió porque mintió con ese tema de las listas de espera. Ya le contestó Ayuso, ¿no?, con datos reales. Pero, por ejemplo, dijo otra cosa y dice, no, es que ustedes, acusando a la derecha, ¿no? Son más de seguros privados. A ver, en Navarra se están multiplicando los seguros privados desde que el Partido Socialista gestionó la sanidad. Porque antes, como la sanidad funcionaba tan bien, pues eran muy anecdóticos los seguros privados que había en la Comunidad Federal de Navarra. Y ahora, pero se han disparado, igual que se han disparado las listas de espera, es que es un problema de gestión. Y desde luego aquí, que éramos pioneros y siempre salíamos los primeros en todos los parámetros en cuanto al tema sanitario, pues ahora estamos ya también en el furgón de cola y las listas de espera son interminables, ¿no? Además, te dicen, si es que los listas de espera al decir que no existen, pero a ver, que es que luego la gente es muy consciente de que existen, porque lo que está esperando, está esperando y no te puede engañar un tío desde una tribuna, ¿no? De decir, no, no sé dónde funcionan muy bien. O sea, que a mí me tienen, pues como contaba esta señora, pero casos tienes todos los que quieras, ¿no? La gente dice, no, a ver, que es que yo estoy esperando y llevo seis meses, siete meses, un año, etcétera. Por lo cual, es un problema, evidentemente, de cómo se gestionan las cosas y en este caso, desde luego, nosotros aquí en Navarra, la gestión del Partido Socialista en Sanidad es absolutamente nefasta. Porque además dan por bueno, ahora la presidenta, lo último que dijo es, como atienden por teléfono, pues que nos tenemos que acostumbrar a eso. Dice, bueno, ya no vas ni al médico, ¿no? Ya vas por teléfono y te coge el administrativo. O sea, vas al médico por teléfono, que estamos locos, ¿o qué? No, no, pero es que además te coge el administrativo, oiga, ¿qué le pasa? Pero cómo va, pero con todo respeto a la administrativa, oiga, que yo quiero que me vea un médico, ¿no? Claro. Es que hemos llegado, es lamentable. Es lamentable, bueno, y lo peor es, Sandra nos cuenta que su familiar tiene solo 65 años y casi como aquel que dice, ya le dejan por imposible, pero ¿qué es esto, por favor? Bueno, fíjate tú ahora, 65 años. ¡Madre mía! ¡Esta es de lo mejor de la vida! Como que no nos dejan ni jubilarnos a los 65, pero para gastar en la seguridad social ya no nos quieren. Bueno, hay una perla que quiero que escuches. Le hacen una entrevista a Irene Montero en una de esas radios amigas que dan masajes y cuenta su etapa de cajera. Lo digo porque mucha gente dijo que ya nunca fue cajera, que esa broma que se hace, de que pasó de cajera a ministra, pasando por la licenciatura de psicóloga, no era cierta. Bueno, pues sí lo es, sí lo es y lo cuenta ella, aunque ya verán en la conversación que Irene Montero no tiene abuela. Vamos, se vende como si fuese la número uno desde que nació. Escuchen. Dila mil veces y será la verdad. O sea, realmente nunca llegaste a trabajar de cajera en un supermercado de Mercadona, ¿no? Sí, no, de Mercadona no, pero sí como cajera en otra cadena, vaya. Sí, sí. Es como muy gracioso porque esto lo destacan como si, o sea, la gente no ha tenido que trabajar. Joder, yo he trabajado diecin mil cosas mientras tú eras como, qué vida tienes, qué suerte que no has tenido que volverte a currar para pararte los estudios, cariño. Y yo creo que para un curro además como que tienes tú, también te ha debido servir un montón. Es decir, la experiencia de... Y para la vida, o sea, es como que para mí era una cosa bastante normal. Tenía, de hecho, tenía otras amigas que hacían lo mismo, a buscarte un trabajo de 12, de 20 horas a la semana, precario, por supuesto, que te permitía estudiar. Yo sacaba, porque era la delegada y la primera de la clase. Qué asco. Sacaba matrículas de honor y con eso me pagaba las siguientes matrículas del año siguiente, pero obviamente mis padres tampoco tenían mucho dinero. Mi madre es maestra de educación infantil y mi padre, que falleció, era mozo de mudanzas. Y, a ver, nunca me ha faltado de nada, pero yo era muy consciente de que si yo quería irme de viaje o tener mi propia vida, pues ya con 20, 21 años, pues está bien. Has visto qué mujer más preparada. Siempre sacaba matrículas de honor a Danero. ¿Tú también o no? No. 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 Tú no eras de matrícula. Pues no, pues no. Pero yo, lo que sí he hecho, pero vaya, pero yo tampoco me parece, porque es que es miles de personas, ¿no? Trabajar mientras estudias la carrera. Vamos, a montones. Quiero decir, eso a patadas, ¿no? Porque sí que ha dicho una cosa, porque al final quieres tener dinero para hacer cosas. Claro. Salida, pero, quiero decir, yo eso tampoco lo dices porque la mayoría, la gente, o sea, no sé si la mayoría, pero bueno, miles y miles y miles. Hay algo que me sorprende de la reflexión de Irene Montero. A mí me gusta mucho que diga, vengo de familia humilde y gracias a mis estudios he pagado becas. Chapo, porque eso es la cultura del esfuerzo que sus políticas no practican, pero es la cultura del esfuerzo. Pero oye, ella, con todos los títulos del mundo y todos los másters, era psicóloga. ¿Qué la ha llevado a ser ministra? ¿Por qué cuando llegó tenía en su cuenta 600 euros, ahora 600.000? ¿Qué pasó en medio? Se llama Pablo Iglesias lo que pasó. Si la pregunta, y que debe hacerse alguien inteligente, como se supone que ella es, ¿yo hubiera alcanzado el ministerio si no fuese la pareja del macho alfa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de, y esa no se la hacen nunca, Adanero, ¿por qué? No, esa pregunta no se la hacen, esa y yo sobre todo lo que más esto es el tema de la coherencia, porque al final es que ellos lesen los discursos que hacían antes y lo que han hecho después y ahí está el tema, lo de vamos a cobrar dos veces, no me acuerdo cuánto era el salario mínimo, vamos a tal, vamos a cual, vamos a no sé qué, y la casta y los coches y al final las casas y la Guardia Civil, todo, 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 es que han cumplido todo, que mira que es difícil, pues todo. Han cumplido todo lo que decían, sí. Todo lo contrario, lo que decían lo han hecho todo, el completo, o sea, no se han dejado ni una, o sea, desde, no, es que nos tenían que, todo, todo. Y ahora, por cierto, quieren que se pueda votar a los 16 años. Pero yo hay, bueno, ya les dije en el pleno, ahí se podría llevar una sorpresa, ¿no? Con lo de los 16 años, es que esa idea de dar por hecho que, no, es que los jóvenes nos votan a nosotros, sí, hombre, eso es lo que te has pensado tú, pero ni mucho menos. O sea, que igual votan los de 16 y gana Vox, vamos, que puede ser. O sea, pero es que, pero, pero que es que pensar que los de 16 a 18 te van a votar es vivir muy alejado de la calle. Sí, sí, sí. Es que yo no sé, no se dan cuenta que en este momento la gente joven, o sea, el poder son ellos, es que son ellos el gobierno, es que a los que se critica es al gobierno que son de ellos, muchas veces, pero eso Podemos lo hace mucho, ¿no? Salen a la tribuna y te hablan de cosas y dices, oye, solucionalo, que estás en el gobierno. Sí, sí, sí. Que es que eres tú el gobierno ahora, es que tú tienes ahora el boletín, porque me acuerdo... Parece que estés eternamente en la oposición, ¿verdad? Pero, y yo decía mucho lo de hace falta el boletín. Oye, pero que lo has tenido, ¿eh? Lo has tenido y no has hecho nada, o sea, nada de lo que en teoría ibas a hacer. Entonces, no salgas a quejarte, dile a Sánchez y si eres un incapaz, pues vete a casa, pero claro, ¿qué te vas a ir a casa? Están para rato, se mueven estos, pues si hay que tragar con el presupuesto de defensa, tragan, con todo lo que haga falta, con tal de estar en el sillón, oye, lo que haga falta. Tremendo. Un abrazo fuerte, querido Carlos García Danero, pasa un buen día, yo me quedo aquí con más invitados, cuídate. Igualmente, abrazo. Nuestro diputado de cabecera, Carlos García Danero, repasando cuestiones de actualidad. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina, experiencia con aroma a mar, cocina vanguardista, innovamos plato a plato, obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón, o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid, reserva en el 91 81 45 772, 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Radiotelefono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91 547 82 00 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichy catalán punto es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Lo que ocurre en los pasillos de la Asamblea de Madrid, en el Palacio de Oriente, después de la recepción de las figuras más importantes de España ante los reyes, como cada día de la hispanidad, lo que pasa en los pasillos del Congreso, de todo eso vamos a conocer mucho en los próximos minutos. Y también de lo que está haciendo el PSOE en Latinoamérica. Sí, sí, en unos instantes les cuento más, pero el PSOE está preparando su terreno en Latinoamérica y no de la mejor manera. El PSOE, como todos los partidos o la mayoría de grandes partidos, tiene sede en algunos lugares fuera de España. Bien, pues hay quien ha puesto en marcha la máquina de la propaganda. Y ya les cuento en unos minutos. Querido Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo de nuevo. Encantado. ¿Cómo está Marbella? Marbella está tranquilito. Pese a algunos, sigue tranquilo. ¿Pese a quién? ¿A quién te refieres esta vez? No, pues un poquito pese a todos, porque ya se respira elecciones. El próximo año va a ser muy movido en toda España. Entonces aquí también se va moviendo. La ubicación ahora mismo de los actos de inauguraciones de obras y demás, pues nos deja un poquito sin sueño a bastantes. Bueno, ya sabes, ¿no? Hay que gastar el presupuesto el último año, los últimos meses, para que parezca que todo se inaugura el mismo día y creen que así la gente les vota más. Sí, sí, sí. Es una cosa... Yo creo que es al contrario, porque claro, lo que hacen es alargar las obras para que coincidan con la campaña electoral o vísperas de la campaña electoral y creo que eso lo que hace es enfadar mucho a la ciudadanía. Total. Querido Juan Figueroa, ¿cómo estás? Un saludo muy bien. Gracias a Dios. Bueno, saben que Juan Figueroa ha sido alcalde de San Agustín del Guadalix, es concejal en Alcobendas y es asesor de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está Isabel Díaz Ayuso? Espléndida, la verdad. La veo espectacular. ¿Está fuerte? ¿Sigue la batalla contra Sánchez? A veces hay quien dice que es más oposición de ella que Feijó, y lo parece. Bueno, yo ahí discrepo completamente. Yo creo que lo que hace Isabel Díaz Ayuso, como cualquier presidente, que no tiene por qué coincidir los intereses de una administración con los de la otra, es defender los intereses de los madrileños. Hemos visto ahora como infamemente se han repartido las inversiones, dejando a Madrid absolutamente relegada y primando a Cataluña una vez más, y no es la primera vez que pasa, pues para que, bueno, no sé, supongo que buscando ese voto supone de los nacionalistas. Pero hombre, yo creo que los madrileños es complicado, viendo como hoy, por ejemplo, el colapso que ha habido en la red ferroviaria de cercanías, que hace con una promesa de 5.000 millones que viene, autorizada y aprobada desde la época de Mariano Rajoy, que siga sin ponerse ni un solo euro, pues hombre, que ahora ves cómo quieran meter más de 1.800 millones de euros más a Cataluña que Madrid en el plan de inversiones que queda, pues muy, muy relegada, pues es un poco injusto. Es que depende de Esquerra para seguir gobernando. Aquí el que no tiene votos los compra y el que no tiene escaños los pacta y en esas estamos, llevamos ya unos cuantos años. Bueno, querido Ordóñez, hay mucho que contar, pero hay una historia que me trajiste tú y tiene que ver con el PSOE de Latinoamérica que a mí me parece sorprendente. Dame los titulares. Pues mira, básicamente Pedro Sánchez está haciendo una purga en el PSOE de Latinoamérica en agrupaciones tan históricas como la de México, y digo histórica por razones más que conocidas, o todo el exilio republicano que se refugió allí en México y demás, pues está haciendo una purga, tanto en México como en República Dominicana, que a mí me conste, parece que hay también movimientos en otras agrupaciones de Latinoamérica. Pero a ver, a ver, a ver, yo sabía que el PSOE tenía agrupaciones fuera de, como todos los grandes partidos, pero hablamos de poca gente y sin poder, ¿no? Bueno, es un poder más simbólico que otra cosa y sobre todo social. Hacen una labor que va más allá de la ideología o de ayudar a los simpatizantes o militantes del Partido Socialista y son auténticas instituciones, ¿no? Y sus dirigentes son auténticas instituciones simbólicas, porque no reciben ni un euro por esa labor. Y a mí me consta, yo estuve viviendo durante ocho años en la República Dominicana, conozco bien el funcionamiento de esa agrupación que no solo ayuda a los militantes o simpatizantes del partido, sino que ayuda a cualquier ciudadano español que no puede, que no encuentra ayuda en los consulados, por ejemplo, ¿no? Y te estoy hablando desde el pobre desgraciado que se queda sin dinero, varado en esos países, a cualquier inversionista que ha tenido, cualquier inversor que ha tenido problemas con una compra, que la han estafado y demás, pues siempre se han acercado a Eduardo Paíno, por ejemplo, que era el secretario general del Partido Socialista allí en los últimos años. Era. Era porque las cosas han estado tan caldeadas que ha dimitido incluso no solo de los cargos, sino que se ha dado de baja como militante, ¿no? Eso es lo que ha hecho todo el cuadro directivo de allí. Vamos a estar clara. Don Eduardo Paíno, bienvenido, ¿cómo está? Sí, buenos días, muy bien. Gracias por atendernos. Ex secretario general del PSOE en República Dominicana, ¿por qué dimitió usted? Sí. Bueno, yo no dimití, sino que me di de baja. Y el motivo, el motivo es porque recibimos, hace el año pasado, recibimos, bueno, ya veníamos con un descontento muy grande desde el Congreso, ese que se hizo en Valencia, ¿no? donde no se eligieron delegados y fueron elegidos a dedo por la Secretaría de Exterior. Entonces, eso ya traía un descontento. Pero, bueno, el año pasado recibimos una notificación diciendo que teníamos que hacer un… comunicar unas fechas para hacer la asamblea. Las asambleas en el Partido Socialista se hacen después de los congresos y se hacen en todas las ocupaciones en España y en el exterior. Siempre se han hecho, pues, en un periodo, después del Congreso, y se comunicaba la elección de la Ejecutiva a Madrid. En este caso nos dijeron que dijéramos una fecha. Eso hicimos, dijimos una fecha. Parece que esa fecha no fue recibida o no se enteraron allá en Madrid. Y, para nuestra sorpresa, en el mes de mayo, el 17 de mayo, llegó una comunicación diciendo que disolvían la Ejecutiva y que nombraban una gestora. Nos quedamos perplejos. Entonces, mandamos un pantallazo diciendo que sí habíamos comunicado. Y el secretario de organización del PSOE nos mandó una comunicación admitiendo que sí lo habíamos hecho, pero que no teníamos autorización para hacer la asamblea, por lo cual seguían con la gestora. La gestora está radicada en Madrid. La compone un presidente, residente de Madrid, empleado de la Asamblea Socialista, y los demás miembros son todos residentes de Madrid. Sí, quedamos perplejos porque esto es una situación que nunca se había visto, porque las gestoras en el PSOE, como ustedes bien saben, o en cualquier partido, se montan cuando hay una situación de conflicto. Y no es el... No hay conflicto ninguno ahí ahora. Simplemente no entendieron que ustedes habían cumplido con lo dicho. O sea, que hay como mala intención, o había intención de cargarse a los cargos, ¿no? Sí, eso es, sí. Eso es el motivo. Ese es el motivo. Entonces, bueno, esto creo... ¿Y por qué cree usted que el equipo de Sánchez quería cargarse a ustedes? ¿En qué le han sido incómodos? Bueno, la verdad es que el motivo no sabe muy bien, pero mi opinión personal es que creo que están preparándose para unas futuras primarias y no tienen oposición. Bueno, en principio yo nunca fui sanchista. Voté en contra de Sánchez. O sea, no voté por Sánchez. No en contra, sino que no voté por Sánchez. En las primeras primarias que hubo, voté por Eduardo Marina. Y en las segundas primarias que hubo, voté por Susana Díaz. Y yo tuve una conversación con Sánchez bastante fuerte, telefónica. Me llamó allá a Santo Domingo. Y yo creo que... Creo, mi opinión es que se están preparando para una futura derrota. Y entonces, pues bueno, eliminan oposición interna. Claro, ustedes, aunque estén en República Dominicana y en otros lugares de España, ustedes votan en las primarias. Y sabía perfectamente Sánchez que ustedes votarían contra Pedro Sánchez si es que se vuelve a presentar. Pero, ¿hay fecha? Porque es que no hemos recibido noticia de primaria ninguna en el PSOE. Se supone que algún día las habrá. Lo que se presume es que el Partido Socialista en España puede perder las elecciones. Y todos se están preparando. O sea, yo he explicado porque no solo ha pasado aquí. Han disuelto la agrupación de México también. Porque a nosotros no nos han disuelto. A nosotros nos hemos dado de baja. Don Eduardo Paíno, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Ex secretario general del PSOE en República Dominicana. Bueno, ¿cómo os quedáis, Juan Figueroa, Miguel Ángel Ordóñez? Es decir, están preparando primarias y no quieren oposición. Y buscan cualquier estratagema para cargarse al contrario antes de que voten. Sí, sí. Sí, esto es parte del cesarismo que envuelve al personaje. Yo creo que al margen de que estén ya preparándose para el futuro y que el parapalo electoral no se traduzca también en una pérdida del poder del sanchismo dentro del Partido Socialista, pues hay una cuestión básica que es la misma que también está aplicando Pedro Sánchez en las purgas que ha efectuado en distintas instituciones del Estado. Yo creo que esas purgas él cree que son útiles para que el poder, o sea, él, no reciba malas noticias. Y al margen de eso, pues ya, Anchas Castilla. Oye, pero Figueroa, ¿qué personaje tenemos de presidente del gobierno? Bueno, también no lo ha hecho solo en el Partido Socialista. O sea, ha habido grandísimos técnicos y altos cargos de la administración del Estado que han sido purgados. Y la prueba está en la intervención masiva que tienen todas las instituciones del Estado. Hemos visto ahora la vergüenza de un comentarista en Televisión Española diciendo que abuchaban al presidente porque no eran gente que no era del PSOE. Sí, sí, que el día, el día, dices, Televisión Española me ha dado mucha pena porque el día de las Fuerzas Armadas no paró de decir que el abucheo era al PSOE y que habían abucheado siempre a los del PSOE. Eso es mentira. Había otros medios. A García Pagella nunca le han abucheado, a Lambán nunca le han abucheado, no es verdad. Ni a Felipe González tampoco. Está claro. Y abucheos han recibido todos los presidentes del gobierno, de mayor o menor medida. Yo recuerdo aquel fair play tan maravilloso con esa sonrisa, tipo hermano de la Pantoja, de dientes, dientes, que ponía José Luis Rodríguez Zapatero mientras que la abucheaban. Exacto. Al llegar a la tribuna. O sea, lo que pasa es que esto es lo que yo creo. ¿Qué personaje cuando llegó Sánchez y a la segunda vez consiguió la Secretaría General del PSOE, después empezó a cortar cabezas de todos los que no habían sido sus compañeros? Sí, pero no, es una cosa muy importante. Él cada vez que tiene un fracaso electoral se va a una semana a ver a Soros a Nueva York y trae una estrategia desde Nueva York. Eso ha pasado cada vez, la primera vez que perdió y la vez que le echó el Partido Socialista. Entonces, ahí trae recursos, no sé de qué tipo, supongo que también económicos, y trae colaboraciones porque Soros empieza a financiar, por ejemplo, las 273 asociaciones independentistas en Cataluña. Aparte de lo que trae en Madrid, se ofrece a instituciones que ya han marcado 30 años a la defensa de la ciudadanía en temas de libertad, de concienciación. Y luego, dentro del partido, ustedes miren ahora lo que era el PSOE aquí en la Comunidad de Madrid y lo que es hoy, con la limpieza absoluta que ha habido, de personas con un gran prestigio profesional, tanto en las asambleas como en los ayuntamientos, y hay una gran renovación de personas exclusivamente sanchistas, que la mayoría de los sitios son baby Sánchez, o sea, son la continuación del sanchismo. Yo lo que creo, claro hombre, yo lo que creo es que el sanchismo se ha zampado al Partido Socialista, y el peor de todo es que todo el mundo lo ha asumido. Oye, lo de Soros, algún día habrá que averiguar, este hombre de origen húngaro con todos los años del mundo, y que sigue moviendo los hilos en su interés. ¿Qué interés puede tener Pedro Sánchez con Soros, más allá de la financiación? ¿Hay algo más, Ordoña? Pues cualquiera sabe, cualquiera sabe, lo que está más que evidente es el gran poder que tiene. 92 años, ¿eh? Y sigue ahí medrando. Él ya en los años del Partido Socialista también se le acusaba de desestabilizar el cambio de la peseta, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que está siempre ahí, siempre que hay una crisis económica gana, siempre que hay inestabilidad en los países gana. Efectivamente. Me imagino que será por eso, que está tan presente hoy día. Alguien que tiene 7.000 millones de dólares, datos de este año, 7.000 millones de dólares, y que maneja los hilos a interés, es tremendo, ha hecho lo que ha querido con gobiernos, con estados, y apuesta por candidatos. Y cuando apuesta por un candidato, no solo apuesta económicamente, sino mediáticamente. Y si ese candidato hace lo que él le dice, y es cierto, cada vez que Sánchez tiene una crisis, se va a Nueva York, ve a Soros y vuelve. Y es de suponer que hace lo que él le dice, porque ha llegado a la presidencia del gobierno, y ahora espera llegar a otros cargos, ¿no? Bueno, al menos le promete que va a hacer eso, porque, en fin, si hay que fiarse de la palabra de Pedro Sánchez. Ya, eso sí, es verdad. Bueno, lo que sí, es una cosa muy clara, que el final de su formación, o sea, Pedro Sánchez, yo lo creo que va a ir en todos los partidos, es este tío joven prometedor, que le meten en carguitos, para que pueda seguir pagándose una formación para luego tener un currículum que le permita ser vendible ante cualquier cargo que le necesiten en... Esto lo he visto yo en todos los partidos. Y, pues, ese hombre sale como una seta, pero, de repente, yo creo que Soros encuentra en él alguien el que puede servir para desestabilizar Europa y, por lo tanto, para ganar el dinero. Eso es así de claro. Y él no solamente tiene esta figura en la Unión Europea, sino tiene otro más. Y mi teoría es que cuanto peor le va a la Unión Europea o cuanto más se desestabiliza a los Estados Unidos, mejor le va a él. Entonces, detrás de todo esto no hay un sentido ideológico. Hay una teoría absolutamente programada y, bueno, nosotros tenemos nuestro amigo común, Esteban Ibarra, algún día pregúntale cuándo intentó ser su principal financiador para comprar su fundación, que lleva más de 30 años. Y el chofer de la coca ha aparecido. Bueno, recuerdan que les contamos aquí que el chofer que llevaba al director de trabajo en la Junta de Andalucía, el que iba de local en local, de prostíbulo en prostíbulo, consumiendo coca con su jefe, había sido el único del caso de los seres que ya había pisado prisión. El único. Al final pisa cárcel el eslabón más débil. Bien, este hombre tenía una causa pendiente, podía volver a prisión, estaba en orden de busca y captura y se fugó. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde ha aparecido Miguel Ángel? Cuéntame. Pues no ha habido que ir demasiado lejos para andar con él. Estaba en su casa, en los Llanos del Sotillo, que es una pedanía... Sí, 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 en su casa, en los Llanos del Sotillo, una pedanía de Andújar. Pues ahí estaba tranquilamente y un compañero, un reportero del mundo lo ha localizado allí. Incluso hay por ahí fotografías de la puerta entreabierta de su domicilio, asomando el brazo, tratando de alejar al fotógrafo que se presentó por allí. Esto es un poquito patético. Ahora en septiembre se había fijado el inicio del juicio por una causa separada, una de las 140 piezas separadas que hay pendientes del caso de los ERE, de la malversación de 680 millones de euros. Y ahora tocaba ver en los tribunales la culpabilidad o inocencia de este hombre contra quien se le piden 14 años de cárcel por el manejo de tres subvenciones que recibió de su amigo y jefe, Javier Guerrero, el director general de empleo de la Junta de Andalucía. Este, como tú bien dices, ha sido el único pringado que ha pisado la cárcel. Lo ha hecho como alcapone, por no pagar impuestos, por no declarar a Hacienda que había recibido un millón y medio en subvenciones de su amiguete. Y es el único que ha pasado en la cárcel concretamente dos años y medio. Ahora, pues, puso pies en polvorosa, supuestamente, cuando en marzo del año pasado se anunció que el juicio empezaba en septiembre, a principios de septiembre. Su abogada dijo que estaba en paradero desconocido, que no daba con él. Y, bueno, habrá aparecido. Da la casualidad también de que su aparición parece ser que no va a tener mucha repercusión en su contra porque no ha llegado a declararse la busca y captura de este señor. ¿Por qué? Porque al inicio del juicio oral, que debía ser el día 5 de septiembre, ya se habían fijado las sesiones posteriores que iba a haber, para esclarecer este caso, pues, se decidió suspenderlo porque el abogado de uno de los acusados, concretamente del representante de la mediadora Vitalia de aquel entonces, que era la aseguradora que decía esta subvención es correcta, esta no lo es, esta paga corresponde o esta no corresponde, pues, su abogado dimitió y entonces, por una cuestión de procedimiento jurídico, pues, se suspendió la celebración del juicio oral. Ya. Apareció el chofer de la coca. Estaba en su casa. El único que ha pringado dos años y medio de cárcel mientras Griñán hace lo posible para no entrar ni un solo día. Y seguro que será indultado. El resto, esperando a ver qué pasa con Griñán para decir qué hay de lo mío. Ya saben cómo van las cosas. Un escándalo tras otro. Amigos, hablando claro que no pretendemos otra cosa, intentando la reflexión, no diciendo que deben pensar, que es lo que a menudo nos quieren decir, que comemos, que escuchamos, de que hablamos, que pensamos. Aquí todo lo contrario. Les damos herramientas y fórmense ustedes mismos, pero estén bien informados. De verdad, este programa cada día se hace más preguntas y tiene menos respuestas, pero seguiremos haciéndolas. Querido Juan Figueroa, saluda a todo el mundo en la Asamblea de Madrid y gracias por estar con nosotros ahí al pie del cañón. Aquí vuelvo rápidamente que yo estoy ajustado. Aquí me gusta. Fíjense, un cargo público que sabe hacer varias cosas y además es hombre. O sea, que hoy día es tremendo hacer varias cosas y bien a la vez. Querido Miguel Ángel Ordóñez, suerte con tus éxitos y tus libros. Y un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. No hay más tiempo. Gracias por seguir este podcast con tanta atención. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G, Benidorm, Radio Montaña, Leonesa. Un abrazo, un beso a todos. Más información, más confidencial, mañana aquí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Altra Nº 1, vil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.